Los 5 mejores modelos de chaquetas de cuero que debes tener este año. Me he comprado la chaqueta Only, y son Sonsal Puno o Sotu y estoy muy contento con ella. Es muy cómoda de llevar y me siento muy bien con ella puesta. Además, es perfecta para el invierno ya que mantiene el calor muy bien. La calidad de la chaqueta es excelente, y se nota que está hecho con buenos materiales. Totalmente recomiendo esta chaqueta a cualquier persona que esté buscando una chaqueta de abrigo de alta calidad. La RedBridge chaqueta de cuero sintético para hombre con capucha es una prenda imprescindible para cualquier armario masculino. El material es resistente y durable, con un aspecto y textura similar al cuero auténtico. La capucha es un super detalle que te protege del viento y la lluvia. El forro interior es suave al tacto, proporcionando un confort extra. Los ajustes de las mangas son muy prácticos, garantizando una perfecta adaptación a cada tipo de cuerpo. En resumen, una chaqueta cómoda, moderna y versátil. Muy recomendable. Acabo de adquirir la chaqueta Only Leather Loop Jacket para mujer y estoy encantada con ella. Es perfecta para la temporada de otoño e invierno, ya que es de abrigo pero no abulta demasiado. El estilo de cuero sintético es muy moderno y elegante, y combina con muchos de mis outfits. Además, es muy cómoda gracias a su diseño ajustable en la cintura. Definitivamente recomiendo esta chaqueta a cualquier mujer que esté buscando una opción versátil para su guardarropa de invierno. Me encanta mi chaqueta de cuero negro Leather Maker. Se ajusta perfectamente y se siente como una segunda piel. La calidad de la piel es excelente, y el diseño es perfecto para cualquier aficionado a las motocicletas. La chaqueta es bastante caliente y hace un gran trabajo manteniéndome abrigado en días fríos. También me encanta la longitud de la chaqueta, ya que cubre perfectamente mi cintura y es fácil de mover y manejar. En general, esta chaqueta es imprescindible para cualquier motociclista en busca de una chaqueta de cuero de alta calidad. Estoy muy contento con mi compra de la chaqueta de cuero T-Bag Totonio Suéter Hombres Slim Blanco. Tiene un diseño moderno y elegante con la cremallera oblicua y la belleza del cuero. La chaqueta es perfecta para usar en moto, ya que cuenta con una protección excelente. También es muy cómoda ya que se ajusta perfectamente a mi cuerpo. Es una prenda que puedo usar en cualquier ocasión y siempre me hace lucir muy bien. Definitivamente, recomiendo esta chaqueta a cualquier hombre amante de la moda y la seguridad en la carretera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.